No le ocurre nada a su televisor No intente ajustar la imagen Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión ¿Qué pasa chavales? Pues aquí en un nuevo vídeo de preguntas y respuestas os voy a responder a todas las preguntas de Discord ¿Vale? Todas las preguntas que me habéis dejado por aquí por el canal de Preguntas para More ¿Vale? A ver qué tal ¿Vale? Primera pregunta Fer, chunguito ¿Tu nombre viene de que estás moreno? No PAP barra baja 8 ¿Tienes pensado hacer otro contenido? Por ahora tampoco tengo pensado hacer otro contenido Porque quiero continuar con los gameplays Y de vez en cuando subir algo de informático o algo de eso Astronovier A ver ¿Cuál fue tu directo más apoyado de tus partidos privadas? Pues yo creo que fue el directo Fue... Yo creo que el... 112 o por ahí me parece No me acuerdo No me acuerdo muy bien No me acuerdo bien Vale Luis ¿Sabes moderar server? Sí, sé moderar server pero no puedo estar todo Entonces... No me puedo multiplicar No puedo estar en YouTube En Discord a la vez Pero sí, más o menos sé No es que sea un profesional Pero bueno Debe ser chunguito More ¿Has grabado alguna vez con otro youtuber? Nunca Tengo pensado hacer algo con una persona Pero... A ver qué tal Parilo Gamer ¿Te gustaría ser millonario? Exactamente David de Cruz 40 ¿Te gustaría hacer colaboraciones con subs? Si es así conmigo Sí, algún día me gustaría hacer colaboraciones con suscriptores La verdad Dylan Bots 22 ¿Cuál es la meta de suscriptores que quieres llevar? Quiero sobrepasar los... 5 millones de suscriptores o más Más para arriba Mucho más para arriba Juan Pesito me pregunta ¿Cuál es tu post favorito? El Tekken... El Tekken 7 es uno de mis favoritos que es de lucha Jikama ¿Cómo te llamas en la vida real? Hasta los 10.000 suscriptores no voy a decir cómo me llamo en la vida real ¿Vale? Inkos ¿Eres virgen? Siguiente pregunta, chavales ¿Por qué me preguntarías esas cosas sin dos? Samuel... Pera ¿Vale? ¿Qué prefieres? ¿Culonas o tetonas? Las dos cosas Johan Uchiha ¿Vale? Siguiente pregunta Jorge 07 ¿Tienes novia? No, no tengo novia More Honduris me pregunta More, si cambiara este juego, ¿cuál sería? Pues seguramente Si no hay Fortnite diario A lo mejor me gustaría un Zipa Un GTA Si para hacerlo diario Bueno, un GTA tampoco A lo mejor un Fall Guys No lo sé Por ahora lo que sí que sé es que me quiero pasar este Que lo haré en directo por Twitch Vale, Yikama ¿Desde qué temporada juegas? ¿Desde la 9 o por ahí? Sí, 9 o por ahí 9 o 10 ¿Cómo empezaste tu canal? ¿Subiendo algún vídeo de algún juego y subiendo tutoriales de informática? Noeina ¿Cambiarías de persona por alguien? ¿Por gustar a alguien? No Exactamente No Diego Me pregunta Ese Diego Ese Diego ¿Algún día haremos colaboración? More ¿Algún día lo haremos, Diego? Vale, os voy a dejar Vale, para toda la gente Que me quiera hacer preguntas Y todo eso os voy a dejar abajo En la descripción del vídeo El Discord ¿Vale? Ya hay aquí un apartado en Discord Que es Preguntas para More Para hacer algún vídeo en algún futuro O lo que sea ¿Vale? Podéis dejarme por ahí las preguntas Si queréis De todos modos También os voy a dejar el Discord Mío por ahí también Y nada Pues muchísimas gracias a todos Suscríbanse al canal Revienta el vídeo de likes Y Muchísimas gracias a todos Hola, ¿Qué pasa chavales? En este trocito de vídeo Voy a enseñar Cómo os podéis unir a mi Discord ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Os voy a enseñar Dónde le tenéis que dar Y eso ¿Vale? Vale, os metáis aquí Os vais a mi canal de YouTube Le dais en el último vídeo Que he subido Por ejemplo Luego bajáis para abajo Le dais a mostrar más Y le dais aquí Únete al Discord Cuando le deis aquí Os saldrá esto ¿Aceptáis la invitación? Tal, tal, tal Le das a que sí Y una vez dentro Si carga Claro está Entraríais aquí Empezaréis aquí La bienvenida Y por aquí hablaríais Y por aquí Este es el apartado Que yo os decía Si os unís a mi Discord En este apartado De aquí saco todas las preguntas ¿Vale? Me podéis dejar aquí La pregunta que queráis Vale, por ejemplo Por aquí escribo Hola Estáis Haciendo Por ejemplo Por aquí está Ya le cito Tenemos por aquí también Diversión y más Que la gente se une mucho A este canal Del casino Está bastante entretenido Te echas unas risillas Y aquí está escribiendo Señor ya le cito Tenéis por aquí también Autoroles Autoroles 2 Autoroles 3 A ver que ha contestado Saludos Ole, ole Y nada chavales Así de sencillo Y así de fácil Si os queréis unir Ya sabéis Código de creador En la tienda Morenus 1 Vamos a ver Vamos a ver Que dicen Mira, aquí está Por aquí está Algo HDA Vas Felipe, tú también Mira, os voy a enseñar Un poquito Como es Mi Discord ¿Vale? Por ejemplo Aquí Tenéis Las categorías De los juegos ¿Vale? Tenéis GTA V Minecraft Fall Guys El jueguecillo este Que está ahora de moda El Fortnite Y tenéis aquí La discoteca Que por ejemplo Aquí Pones un comando Y por aquí saldría La música de YouTube Después está por aquí La diversión y más Tenéis entretenimiento Que esto va por comandos Buscar en internet Arte Cantar Cumpleaños Minijuegos Captura de Pokémon Casino Que eso os lo he dicho antes Y después tenéis aquí también Bueno, esto lo os he enseñado ya Los autoroles Y todo eso Tenéis aquí para sugerencias Para poder votar Y aquí se votarían Estos son formularios Que yo los paso Y por aquí saldría el formulario Está bastante bien El Discord La verdad Tenéis aquí el chat general Que es por donde hablamos todos Aquí está Lugo Tenéis aquí el chat Del nivel 15.000 de XP El chat del amor De 10.000 XP Esto es para ver Los puntos que llevas Y nada Muchas gracias a todos Revienten el vídeo De like, chavales A ver qué dice Alilo Cha-chan, cha-chan, cha-chan ¡Ole! Cha-chan ¡Qué similairste! Gracias por ver el video.